A usted le han imputado, tiene que declarar el 25 de julio por el derribo de la Cruz de los Caídos de una plaza de la localidad. En teoría, entiendo que usted estaba cumpliendo la ley de la memoria histórica que no cumple en este país ni Perry. Entonces, me gustaría que me explicara por qué o cuáles son los argumentos para citarle a usted como investigada. ¿Qué es lo que supuestamente ha hecho mal? Nosotros eliminamos del centro de la ciudad un monumento en forma de cruz y es por eso donde entra en juego abogados cristianos, que de cristianos no tiene ni la C. Con lo cual, a partir de ahí, intento confundir que no era un monumento franquista alzado para conmemorar la dictadura, sino que es un monumento religioso y por eso me llevan ante el juez y por eso el juez ha abierto diligencias a través de esta denuncia. Con lo cual, alegan que es un atentado contra el sentimiento religioso. ¿Se hizo con un acuerdo plenario del ayuntamiento? No hay acuerdo plenario porque se estaba produciendo su ejecución y con lo cual hay una resolución donde hay un expediente que así indica que incumple la ley de memoria histórica pero también la ley de memoria democrática que elaboró el gobierno valenciano durante esta legislatura. ¿Tenía valor artístico? No sé, que pueda ser un atentado contra... No sé, ¿valor artístico tenía la cruz o no? No, no, no tenía ningún tipo de valor artístico y así lo certifica también el arqueólogo municipal. No está en ninguna zona declarada BIC y tenemos también el informe del comité de expertos del gobierno valenciano de la Consejería de Justicia donde avale efectivamente que es un monumento franquista que se alzó en el 42 y poco queda, ¿no? Que si se alza en el 42 no es para conmemorar cualquier otra cosa porque es en plena dictadura donde se conmemora un monumento a los caídos. ¿Le piden a usted los creyentes cinco años de inhabilitación? Sí, así es. Cinco años de inhabilitación como cargo público y que pague con mi dinero el repuesto de la cruz. Ah, bueno, pues no sé cómo mandará usted de dinero, Tania, pero parecía bastante grande la cruz. Era enorme, ¿no? Y bueno, yo creo que hay que garantizar los espacios públicos para todos y para todas, hay que cumplir la ley y bueno, estoy absolutamente tranquila, ¿no? Porque creo que detrás de esta asociación de abogados cristianos, ahora lo estabais comentando también con la Fundación Francisco Franco, hay detrás un entramado político y no es nada, absolutamente nada tiene que ver esto con la religión ni con los cristianos, ¿no? Yo creo que los cristianos defienden otro tipo de valores que no son los valores de la dictadura y del dictador Franco, ¿no? Tania, gracias por haber estado con nosotros. Un saludo, suerte en su periplo judicial. Gracias. Muchas gracias, Cristina.